Hola soy Rigo Salgado y en este vídeo quiero mostrarte aquí como ya está avanzando nuestro equipo de trabajo con la simbra para recibir y para armar la losa de entrepiso, esta losa de entrepiso la vamos a realizar encasetonada precisamente con casetones de poliestireno o sea de unicel y lleva sus nervaduras a cada 50 centímetros bien entonces aquí está la simbra mira que así se ve por abajo obviamente faltan puntales ahorita están empezando a armarla ya y ya después le van a meter los puntales necesarios para que no resista precisamente el colado de esta losa no puedes ver este es el enlace a tres metros de altura del piso terminado del piso terminado que vamos a tener aquí en la en el comedor y sala son tres metros hacia arriba o sea tres metros libres que vamos a tener en esta sala y comedor sala comedor y cocina las tenemos en un solo espacio estamos librando aquí un espacio un claro de nueve metros por seis metros de ancho bien por eso nos conviene utilizar esta losa encasetonada también tú puedes utilizar una losa puedes colar con una losa a base de vigueta y bovedilla también es está perfecta en este caso nosotros tenemos aquí marcado en el plano estructural y estuvimos de acuerdo en meter losa con hervaduras losa encasetonada y aquí como puedes ver tenemos el área de seis por nueve metros y esta área pues es de la sala comedor y cocina bien entonces estamos subiendo ahorita como puedes ver también estamos aquí dejando la la simbra de los puentes de estas traves porque bueno todavía no pasa el tiempo suficiente para su correcto fraguado y vamos a dejarlas mínimo 15 días o un poco más mientras no utilicemos la simbra y ya después se deshimbra para que quede bien fraguado ya el concreto en las traves como puedes ver esto es ya como como está la simbra y aquí es la parte aquí estamos viendo desde arriba ya puedes ver aquí están los cerramientos ya tenemos todos los cerramientos en la estructura para recibir nuestra losa de entrepiso ya también todo eso lo vamos a asimbrar precisamente ahorita de eso se está encargando nuestros albañiles nuestro carpintero de obra aquí están simbrando con triple de 19 milímetros y por eso le echan su cama de enduelado y polines y abajo como te decía bueno les hace le hace falta sus refuerzos de puntales con los polines para la correcta resistencia cuando colemos esta losa bien aquí tenemos el nivel 3 metros a partir del piso terminado que es la sala y comedor y tenemos 3 metros de altura libre bien aquí está la área de la cocina y abajo de este cajillo está la barra de la cocina precisamente esto es esto es la simbra que estamos realizando vamos a simbrar hasta allá hasta el fondo para que sea una sola placa de losa losa encasetonada como te digo casetones de poliestireno también puedes utilizar para este tipo de claros tan grandes puedes utilizar vigueta y bovedilla es también recomendable y en los casos donde van las charolas de los baños le vamos a colocar le vamos a meter losa de 10 centímetros como siempre es un gusto poder compartir contigo estos trabajos que estamos realizando y para que bueno pues puedas tomar algunas ideas para tu propia construcción de casa nos vemos en el próximo vídeo